El Centro de Salud de los Marqueses ...en el Centro de Salud de los Marqueses, desde el año pasado, y en ese estamos, en esas estamos, y la cuestión es que el Centro de Salud de los Marqueses tiene una población de personas que lleven lineares que están afectadas 18.000 personas, y luego hay cuatro municipios más que son atendidos ahí, en el Centro de Salud de los Marqueses, que son un total de unos 24.000 habitantes los que atiende el Centro de Salud. Como consecuencia de todas estas fotografías que he visto aquí encima de la mesa, son fotografías que a nosotros nos han hecho llegar usuarios del Centro de Salud, algunos son socios nuestros, otros no lo son, y la verdad es que cuando en su día, hace un año, nosotros denunciamos esta situación, lo que había era una serie de deficiencias a la Delegación Provincial de Salud e Igualdad, y también se lo hicimos llegar al concejal de Linares de Salud. Y esta fotografía, bueno, pues visto que no se tomaba en cuenta todo lo que habíamos hecho y relatado en aquel escrito, que presentamos, pues había gente que nos ha hecho llegar estas fotografías, y las hemos traído aquí para que se vieran, y son fotografías que, con los escritos, vamos a presentarles nuevamente a la Delegación Territorial de Salud en Jaén, mañana viernes por la mañana, y también se las vamos a presentar al Ayuntamiento de Linares, al concejal de Salud. Esos escritos los presentábamos en el año 2013, en el mes de abril, justo ha hecho ya un año, en el que nosotros lo enumerábamos allí, todas las deficiencias que había, y lo que hicimos fue recibir una contestación de la Delegada de Salud, diciéndonos que se iba a tomar en consideración lo que nosotros relatábamos allí, y que se iban a poner en marcha una serie de cuestiones para intentar paliar las deficiencias que nosotros les habíamos denunciado. Es cierto que ha habido algunos arreglos, pero esos arreglos no han cubierto todas las deficiencias que nosotros señalábamos. Y, claro, eso hace que haya una serie de situaciones que están todavía ahí, en cuanto a las deficiencias que nosotros vemos, y es que, por ejemplo, si cualquiera que va al centro de salud observará que los mismos accesos que hay, bueno, pues hay un movimiento de coche, que ahora Antonio y Rafa, que viven aquí, y ellos lo explicarán con más detalle, y también hay una serie de deficiencias en cuanto son los pasillos, las salas de espera, la recepción y las citas previas, esas que llegan las personas, ¿no?, las consultas, bueno, pues hay una serie de situaciones en los aseos, como pueden ser que los baldosines están muy caídos, hay en los accesos al centro, pues nosotros lo que decimos es que tiene que haber una ordenación del tráfico. En fin, le pedimos, eso seguramente tiene que ser el Ayuntamiento de Linares, el concejal de tráfico, el que de alguna manera observe cómo se da ahí entrada a una serie de vehículos, y lo que pedimos es que no aparquen dentro esos coches, sino que ese espacio sea solo para cuando viene alguien que está de verdad enfermo, que pueda pasar con el coche y que ese enfermo pueda ser atendido y que el coche nuevamente se saca afuera. Es lo mismo que de alguna manera ocurre cuando alguien va de urgencia al hospital de San Agustín. También creemos que debe ser, y bueno, que no tengan ninguna dificultad, las ambulancias cuando llegan allí a este centro de salud, pero si aquello está lleno de coches, pues siempre habrá dificultades para estos asuntos que son más urgentes. Eso por lo que afecta, lo que nosotros creemos y entendemos que debe regularse el tráfico en los accesos al centro. En los pasillos que vemos que hay en la sala de espera, bueno, pues hemos observado, y ahí están las fotografías que demuestran que hay cables colgando del techo. Y hay cables y enchufes que están, bueno, de una manera muy mal, que están, bueno, terriblemente mal. Entonces, también entendemos que las pinturas, como ahí se puede apreciar, las pinturas están más que deterioradas. Eso tampoco no puede ser, mucho lo importe, y lo que sí el centro a Mojón necesita es una remodelación en cuanto a las pinturas. Hay manchas de humedades, como se pueden ver en todas estas fotografías, que a ellos también se las hacemos llegar, a estas dos personalidades. Y luego, por ejemplo, lo que es también, lo que hemos visto, es que en la recepción no hay privacidad en cuanto que llega el paciente o la persona que quiere tener ese vis-a-vis con el empleado, que es el trabajador del centro de salud. Vemos que allí está todo el mundo que te puede escuchar. Nosotros entendemos que esa recepción y la cita previa debe haber un espacio más de privacidad para que nadie escuche, pues es que, ¿a qué vengo yo aquí? Es decir, que no tiene por qué ser de esa manera. Por lo tanto, hay una serie de situaciones que continúan ahí y que están mal. Cosas que hay de importante en las consultas. Las consultas, bueno, pues hay muchos desconchones, hay humedades, hay grietas, como se puede apreciar en la fotografía, no es que nos lo inventemos, es que están ahí esas humedades, esas grietas. Y luego, pues hay incluso ventanas que, en la carpintería, hay una separación muy grande entre lo que es el marco y la puerta de la ventana. Hay una separación hasta de siete milímetros y por ahí pasan, bueno, pues hasta restiles. Eso no lo han denunciado. Manera de tratar de los trabajadores del centro de los marqueses de salud, que no ocurra para que no entre todos estos restiles, pues le han puesto a ellos unos paradrapos grandes para que no pasen por allí. Con lo cual, nos parece que algunas cosas son tercer mundista. Los aseos de las personas, te encuentras que los aseos están muy mal. ¿Por qué están mal? Bueno, porque hay baldocines, que los baldocines están separándose, se están cayendo en la esquina. Y los baldocines, como yo creo que sabemos todos, tienen hecho una inclinación que soporta más que una navaja balbera, que decimos todos, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos que también sería conveniente que esos baldocines, que están caídos, que están casi caídos todos, bueno, pues como cortan muchos, que sean repuestos, que se los quiten esos y que pongan otros. La sala de cura. Bueno, en la sala de cura, pues hemos observado, por estas fotografías que no he visto y cualquiera que haya ido al centro de salud, verá que la sala de cura no es ninguna cortina. Allí todos te están curando y todo el mundo te está viendo allí lo que está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, peligroso también, como veis aquí, en esta fotografía, el almacén, donde se guardan muchas cosas que tienen aquí. Bueno, pues veréis en una fotografía que cuando llueve muchísimo, como ocurrió este año atrás, en aquella foto se puede ver que hay un bajante, como está en el sótano, y aquello se llena de agua, pues de una manera grandísima. Entonces, lo hemos denunciado, se lo hemos dicho, siguen ahí, todo esto muy instrumentales, como estáis viendo, siguen todo aquello de la misma manera que en su día le comentamos. Y claro, no es que seamos traviosos en eso, sino que ya lo que nos queda es, de alguna manera, volver a entregarle un escrito que esperamos, y le hemos pedido una reunión al director del área norte de salud, del distrito de aquí, del norte de Jaén, en el que le queremos plantear, tanto el presidente de la asociación de vecinos, como nosotros, de Defacua, le queremos plantear todo este tipo de deficiencias que hay, para que ellos pongan remedio a la situación. Yo creo que estas son una serie de situaciones que a ellos, como personas que viven los dos aquí, en la barriada, son gente que son muy conocidas y que llegan todos los que vienen aquí, o otros que no vivimos aquí, como hemos dicho yo, por ejemplo, que estoy afectado y cuando me pongo enfermo, que menos más que no me suelo poner nunca, pues tengo que venir a este centro, de los marqueses. Y entonces yo esto lo he visto, otras veces que he venido con mi mujer, las deficiencias que hay. Es decir, esto no es nada más que reseñar que queremos que esto se ponga en marcha los mecanismos suficientes desde la delegación territorial de salud para que todo este tipo de incidencias que hay que subsanen, que tampoco no son tan costosas. Gracias. 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 Gracias.